Si, tal vez, pudieras comprender, que no se, como expresarme bien Si, tal vez, pudieras comprender, que no se, como expresarme bien Si, tal vez, pudieras hacerte ver, que no hay otra mujer, mejor que tu, para mi Si, tal vez, me harias muy feliz, si, tal vez, me lo podrias decir Si, tal vez, detalle a detalle, podrías conquistarme ese día tuyo Te quiero tanto, 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 tanto amor, cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto amor, para mi no hay nada igual, no lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor, que ya no puedo más Que ya no puedo más Un éxito más, de Víctor Cardoso, sonido casamboi, allá en Los Ángeles, California Para la de los ojitos bonitos, Lupita Gutiérrez, hasta San Gregorio Zacapeshpa Pues, tal vez, el mundo aprenderá, con nuestro amor, lo bello que es amar Y, tal vez, lo vuelvo a repetir, pareja con pareja, el mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 tanto amor, cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto amor, para mi no hay nada igual, no lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor, que ya no puedo más Que ya no puedo más Y allá en el Bronx, Felicidades, Virulai, y Noemi ¡Gracias!